Te pido Dios, solo te pido que no los separe, porque si los separan, se les para la razón. Óyeme Dios, solo te pido que los deje amarse, porque el amor son ellos y ellos son un corazón. Quisiera parar el tiempo, quisiera retroceder, tumbarme en aquella orilla y acurrucarme con tu piel. Quisiera no ser tan miedo, porque no me quiero ir, mi vida eres tú y quisiera estar siempre junto a ti. Óyeme Dios Óyeme Dios